Música Mírame bien, yo soy el hombre que una vez te enamoró Quien con dulzura conquistó su corazón Aquel idiota que los años transformó Yo sé muy bien que muchas veces lastimé tu corazón Con la mentira acompañada de traición Hoy te arrepiento y vengo a pedirte perdón Si tú regresas mañana, te aseguro encontrarás un hombre nuevo Y lo malo que viviste ayer conmigo Hoy lo he convertido en gloria por tu amor Si tú regresas mañana, nuevamente sale el sol por mi ventana Enseñar que la tormenta ya está en calma Y que todo me ha cambiado por amarte Ay, yo sé muy bien que muchas veces lastimé tu corazón Con la mentira acompañada de traición Hoy me arrepiento y vengo a pedirte perdón Música Si tú regresas mañana, te aseguro encontrarás un hombre nuevo Y lo malo que viviste ayer conmigo Hoy lo he convertido en gloria por tu amor Si tú regresas mañana, nuevamente sale el sol por mi ventana Enseñar que la tormenta ya está en calma Y que todo me ha cambiado por amarte Música Suena Robin El maestro Andy, Andy Hey De lujo Música Si tú regresas mañana, te aseguro encontrarás un hombre nuevo Y lo malo que viviste ayer conmigo Hoy lo he convertido en gloria por amor Si tú regresas mañana, nuevamente sale el sol por mi ventana Enseñar que la tormenta ya está en calma Y que todo me ha cambiado por amarte Música Por tu amor Soy un hombre nuevo Quiero demostrarte que te amo Y que sin ti la vida No tiene sentido Música Y que sin ti la vida ¡Gracias!